La Alcaldía de Buenaventura ha manifestado que está lista para poder concretar una obra importante en materia deportiva. Hablamos de una cancha sintética que va a reemplazar la cancha de grama, actualmente ubicada en el Polideportivo del Barrio El Cristal. La Alcaldía reconoce que las condiciones de la cancha de fútbol de Polideportivo El Cristal no son las mejores. Pero lejos de hacer un mantenimiento, se está coordinando una propuesta al Departamento de Prosperidad Social, DPS, para construir aquí una cancha múltiple, reemplazando la grama por una sintética. Esto cuenta con todas las especificaciones técnicas a nivel internacional, va a quedar con las medidas reglamentarias y un escenario que está proyectado de duración 20 años, con un buen mantenimiento obviamente. Estamos trabajando, nosotros aspiramos que la próxima semana ya en el DPS esté este proyecto, a fin de que ellos puedan dar los recursos, entrar a la licitación y arrancar con este gran proyecto. Bueno, la Cancillería nos ha informado que son 1.500 millones de pesos, ya hay unos avances muy importantes en este escenario, entonces aspiramos pues que una vez terminemos la parte de presupuesto, podamos enviar esto al DPS y que asignen los recursos para este gran proyecto. Según el funcionario, el gobierno nacional ha mostrado su compromiso en acompañar al distrito en esa obra, en la que se tiene prevista la inversión de 1.500 millones de pesos, pero que por ahora no tiene contemplada fecha de inicio.